Bien, queremos tener una oración y luego entramos de lleno al tema. ¿Les parece? ¿Tienen ansias de estudiar la palabra de Dios? Amén. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios te damos gracias por el hermoso día que nos has concedido. Gracias por tu palabra. Gracias porque no andamos en tinieblas en cuanto a lo que está pasando en el mundo. Sabemos exactamente cómo va a terminar todo esto. Así que ayúdanos a hacerte fieles sabiendo lo que va a ocurrir. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra esta noche que no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestro ser. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar leyendo un texto que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis y hace referencia a un poder muy interesante que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Dice allí en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad. La gran ciudad. ¿Cómo se le llama Babilonia? La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué despierta en nuestras mentes la palabra Babilonia? Específicamente, ciudad de Babilonia. ¿Qué nos recuerda a eso? Nos recuerda una historia en el libro de Génesis. La historia de la construcción de una ciudad y una torre cuyo nombre llegó a ser Babel. De donde viene la palabra Babilonia. Así que esta noche vamos a hablar no tanto del origen de Babilonia, sino que vamos a hablar del espíritu de Babilonia, que es el espíritu que tendrá el mundo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes, las instituciones educativas son incapaces de comprender cómo va a terminar el conflicto que existe en este mundo. Porque ellos no creen que Génesis 1 al 11 tiene relatos que ocurrieron literalmente. Ellos creen que la historia de la creación, la historia del diluvio, la historia de Caín y Abel, la historia de la torre de Babel, en realidad son solamente mitos o leyendas que nunca ocurrieron, se escribieron nada más para nuestro entretenimiento. Como resultado de no aceptar estas historias de Génesis como literales, tampoco pueden entender cómo va a terminar la historia de este mundo. Porque Génesis 11 menciona a Babilonia y el libro de Apocalipsis también menciona a Babilonia. Si no creemos que la historia de Génesis ocurrió tal cual está escrita, ¿qué esperanza tenemos de que al final va a haber una Babilonia literal y espiritual que va a jugar un papel en el cumplimiento de las profecías? Así que para entender la Babilonia en Apocalipsis necesitamos entender primeramente la Babilonia del libro de Génesis. Así que vamos allá, vamos a Génesis el capítulo 9 y el versículo 1. Génesis 9 y el versículo 1. Anoche estudiamos sobre el diluvio, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les dio una orden muy especial que encontramos en este versículo, que encontramos en este versículo, Génesis 9, 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Dios le dijo a Noé, dispársense, habiten en toda la tierra, no se aglomeren en un solo lugar, espársense por todo el mundo. Ahora es importante para nosotros recordar la importancia del origen de la palabra Babilonia. En el libro de Génesis, los nombres son muy importantes. Más de 70 veces en el libro de Génesis se le da importancia al significado de un nombre. Quiero leerles una cita que encontramos en un diccionario bíblico que dice lo siguiente. En el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza. El nombre no es solo un distintivo para distinguir a Esteban de Carlos. El nombre en el concepto bíblico tiene el propósito de revelar el carácter de la persona. Mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué mis padres me pusieron esos nombres? ¿Sencillamente porque le parecían bonitos los nombres? No. Me pusieron esos nombres porque me contaron varias veces durante mi vida. Te pusimos esos nombres porque queríamos que tuvieras la fe y la confianza en Dios de Esteban y que fueras un misionero como el apóstol Pablo. Querían que yo manifestara el carácter de los nombres de esas dos personas. Así que en Génesis los nombres son muy importantes. Por ejemplo, el nombre Eva significa madre de todos los vivientes. Tiene importancia el significado. La palabra Babel significa confusión porque denota lo que ocurrió allí. La palabra Betel significa casa de Dios a donde Jacob vio el sueño de la escalera. Dijo, esta es la casa de Dios. La palabra Peniel a donde Jacob luchó con el ángel dice que se llama rostro de Dios porque él dice he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. El nombre Jacob significa suplantador. Vivió de acuerdo a su nombre, ¿verdad que sí? Porque quería suplantar al hermano. Cuando cambió su carácter Dios le dijo ya no vas a ser llamado suplantador. Ahora vas a ser llamado príncipe de Dios, Israel. El nombre Yahweh Yireh, el nombre donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, significa Dios proveerá porque Dios proveyó un sustituto en lugar de Isaac. Son solamente unos pocos ejemplos de que en Génesis los nombres son importantes porque denotan la característica del lugar o denotan el carácter de la persona o lo que se quería que su carácter fuera. El fundador de Babilonia y el constructor de la torre de Babel fue un personaje que se llama Nimrod. Fue el cabecilla del proyecto de construir la torre y la ciudad. ¿Qué significa el nombre Nimrod? El nombre significa rebelión. Yo pregunto, ¿la construcción de la torre y la ciudad fue un acto de rebelión contra Dios? ¿Cómo no? Le cuadraba bien entonces el nombre Nimrod, rebelión. Noten Génesis 11 y el versículo 8 al 11. Génesis 11, versículo 8 hasta el versículo 11. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y ahora escuchen que él fue el cabecilla en el proyecto de Babel. Porque dice, y fue el comienzo de su reino. ¿Qué cosa? Babel, Erek, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Ahora fíjense que interesante, esas ciudades, todas esas ciudades, Babel, Erek, Akkad y Calné. Son ciudades que se encuentran en la misma región al lado del río Éufrates. Donde hoy es Irak. En esa región, todas esas ciudades. Donde se originó el proyecto de construir la torre de Babel. Y dicho sea de paso, Daniel 1, 2, dice que Daniel y sus compañeros fueron llevados a la tierra de Sinar. Que es la misma palabra que aparece ahí en Génesis 11 y el versículo 8 al 11. Ahora el relato nos dice que los habitantes hablaban todos el mismo idioma. Y estaban todos unidos en el mismo proyecto. Vamos a leer Génesis 11 y el versículo 1 y el versículo 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Ahora las expresiones, una sola lengua y las mismas palabras. No solo indica que hablaban el mismo idioma. Sino que significa que todos estaban en la misma página. Todos estaban unidos en este propósito. Lo vamos a ver en unos momentos. Todos tenían el mismo espíritu de establecer un nuevo orden mundial centrado a donde construyeron la torre y la ciudad de Babel. Vamos a leer sobre el proyecto en Génesis 11 y el versículo 3 y 4. Génesis 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, los que hablaban el mismo idioma, los que estaban unidos. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. No sé que no dice edifiquemos. Edifiquémonos para nosotros. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Quiere decir, hagámonos famosos por la construcción de la torre y de la ciudad. Y ahora fíjense, ¿por qué querían concentrarse allí? Dice otra vez el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era su temor? De que se esparcieran por toda la tierra. ¿Acaso Dios no había mandado que se esparcieran por toda la tierra? Que no se centralan en un solo lugar. Es decir, ellos querían contrariar lo que Dios había dicho. Establezcas en todas partes de la tierra. No se concentren en un lugar específico. No construyen una ciudad a donde viva toda la gente. Elena White escribió una cita sobre el proyecto rebelde de los constructores. La cita está en Patriarcas y Profetas, página 99. Decidieron construir allí una ciudad. Y en ella una torre de tan estupenda altura. Que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas. Ahora escuchen. Estas empresas fueron ideadas. Para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Qué era lo que no querían? Que la gente se esparciera por toda la tierra. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra. Que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la torre de Babel. Decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. Y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. Y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos. Estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores. Para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Cuál era el propósito de edificar la ciudad y la torre? ¿Honrar y glorificar a Dios? No. El propósito era atraer atención a ellos, a los fundadores, a la grandeza que tenían ellos. Ellos querían establecer un nuevo orden mundial. Centrado allí, una monarquía, por así decirlo. Ahora, ¿por qué querían construir una torre tan alta? En el libro Patriarcas y Profetas, página 112. Encontramos la razón. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que habían alcanzado las aguas del diluvio. ¿Cuál era su propósito? Construir una torre que alcanzaba más alto que las aguas del diluvio. Pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Dudaron de la promesa de Dios. Dios había prometido que no iba una vez más a destruir la tierra por un diluvio. Pero no creyeron la palabra de Dios. Querían salvarse a sí mismos. En Babel se origina la salvación por obras propias. Pero tenían otro propósito. No solamente para salvarse en caso de que hubiese un diluvio. Que Dios había prometido que no iba a haber. Sino que la sierva de Dios sigue diciendo. Y al poder ascender a la región de las nubes. Esperaban descubrir la causa del diluvio. ¿Cuál fue la causa del diluvio? Dios mandó el diluvio. Pero ellos dicen. No, no fue Dios. Tiene que haber alguna explicación científica. ¿Están entendiendo esta empresa? Rebelde. Unidos en rebelión contra Dios. Queriendo salvarse a sí mismos. Queriendo explicar científicamente la razón del diluvio. Hacerse un nombre de su grandeza. Que la torre fuera un monumento de su propio poder. Ese era el propósito rebelde de ellos. Ahora fíjense que interesante esto. Dios ahora entonces va a hacer una investigación. Va a haber un juicio investigador. Dice ¿Cómo? ¿Está eso allí? Vamos a Génesis 11 y el versículo 5. Génesis 11, 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Bajó para ver lo que ellos estaban haciendo. Para determinar si habían ido demasiado lejos. Saben ustedes que Dios permitió que este proyecto avanzara hasta cierto punto. Y cuando llegó a ese punto Dios dice ya no más. Aquí se para este asunto. Pero el punto clave es que Dios investiga el caso para ver si han ido demasiado lejos en su proyecto de construcción. Saben ustedes que Dios no solamente juzga a individuos sino que Dios también juzga a naciones. Y Dios juzga a iglesias. Al igual que Dios juzga a individuos. Pero Dios nunca destruye sin primero investigar el caso de la persona. Dios no solo investiga, no solo escribe en los libros del cielo si una persona es salva o no. Dios escribe también si naciones son fieles a Él. Permítanme mencionarles una cita muy interesante aquí del Espíritu y profecía. Esto se encuentra en una revista donde ella escribió febrero 1, 1894. Dios guarda un registro de las naciones. ¿Qué guarda Dios? Un registro de las naciones. Y también de los individuos. Les da a las naciones cierto periodo de gracia. ¿Le concedió Dios suficiente tiempo para que construyeran parte de la torre y parte de la ciudad? ¿Sí o no? Dice yo, yo voy a permitir. Pero cuando lleguen a cierto punto. La copa se colmó. Así que sigue diciendo. Les da a las naciones cierto periodo de gracia. Y les concede evidencias de sus requisitos. De su supremacía. Y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de Él en el gobierno de las naciones. ¿Dios le dio mucha luz a los antediluvianos antes de destruir el mundo? ¿Quién le dio la luz? Dios a través de Noé. Lo vimos anoche. Sigue diciendo. Todo esto lo hace Dios a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz. Pero después de haberles dado evidencia y luz. Si aún persisten en su insolencia contra Él. Entonces estando, escuchen. Colmada la iniquidad de ellos. Como en el caso de los amorreos. Dios toma las cosas en sus propias manos. Y ya no retiene sus juicios. Dios guarda un registro de las naciones. ¿Saben que Dios está llevando un registro de los Estados Unidos de América? Y va a llegar un momento en que los Estados Unidos van a colmar la copa. Y Dios va a decir no más. Escuchen lo que dice esta cita. En eventos de los últimos días. Página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Mucha luz en este país. Pero. Cuando restrinjan la libertad religiosa. Renuncian al protestantismo. Y apoyan al papado. La medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo. Se registrará apostasía nacional. Y en otra cita. La mano guay dice. Que. Lo que está escrito en los libros. Apostasía nacional. Llevará a la ruina nacional. Como pasó. En la construcción de la torre y la ciudad. Dios. Permitió. Que siguieran su proyecto. Cuando llegó a cierto punto. Dios dijo. La gracia se cerró. Y se derribó el muro. Y dejaron. De construir la ciudad. Dios. Descendió. Para ver. Si habían ido. Demasiado lejos. Y mañana. Cuando hablemos de Sodoma y Gomorra. Encontramos que Dios también dice. Descenderé. Y veré. Si han ido demasiado lejos o no. Las ciudades. Primero viene una investigación. Mucha luz. Antes de la destrucción. Yo pregunto. ¿Va a dar Dios. Una abundante luz al mundo. Antes. De que el Señor Jesucristo. Destruya el mundo. Han leído Apocalipsis 18. Donde dice. Descendió. Un ángel del cielo poderoso. Y toda la tierra. Se que. Se iluminó de su gloria. Se conoce como el fuerte clamor. Empoderado por el Espíritu Santo. Y entonces el mundo. Ya no tendrá excusa. En rechazar la verdad. Ahora. Después que Dios ve. El proyecto. Entonces Dios ahora. A la luz de lo que ha visto. Ahora. Da la sentencia. O el veredicto. Génesis 11. 6 y 7. Y dijo Jehová. He aquí. Aquí el pueblo es que. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo es uno. Yo pregunto. La rebelión. También es capaz de unirse. Satanás es capaz de unir. A la raza humana. En rebelión. Oh sí. Claro que sí. He aquí. El pueblo es uno. Y todos estos. Tienen un solo lenguaje. Están en la misma página. En otras palabras. Este proyecto rebelde. Y han comenzado. La obra. Y nada. Les hará desistir. Ahora. De lo que han pensado hacer. Ahora pues. Descendamos. Y confundamos. Allí su lengua. Para que ninguno. Entienda. El habla. De su compañero. Dios. Al veredicto. Dice. Ya han ido. Yo he visto. Han ido. Demasiado lejos ya. Descendamos. Y confundamos. Sus lenguas. Para que el proyecto. Se acabe. Y así hicieron. Y ustedes pueden. Imaginarse. Cómo habrá sido eso. Me hubiera gustado. Estar ahí. Porque la mano. Dice. Que la torre. Había alcanzado. Ya a cierta altura. No es cuando. Comenzaron el proyecto. Ya había alcanzado. Cierta altura. Significativa. Y los que estaban arriba. Le pedían. Había estaciones. Le pedían. A los que siguen. Mándanos. Mándanos un poco de ladrillos. De eso. De eso. Y entonces. Eso se comunicaba con los de abajo. Entonces subían todos los materiales. Imagínense. Que los de arriba. Dicen. Send me some bricks. Y el que está abajo. ¿Qué fue lo que dijiste? Imagínense usted. La confusión. Todos los idiomas del mundo. Vienen de Babel. La gente dice. ¿Qué idioma vamos a hablar en el cielo? Yo digo que es inglés. Porque los gringos. No son capaces de. Aprender ningún otro idioma. Así que Dios va a tener misericordia. ¿Están entendiendo esto? Así que Dios dice. Ahora yo voy a confundir sus lenguas. Para acabar con este proyecto. Y la hermana White dice. Que Dios mandó un rayo del cielo. Que tumbó la parte de arriba. De la torre. Que estaban construyendo. Le damos Génesis 11. 8 y 9. Aquí ya viene la ejecución de la sentencia. Después Dios ve. Pronuncia la sentencia. Y luego. Ejecuta la sentencia. Dicho sea de paso. El sistema judicial de los Estados Unidos. Se basa en el modelo divino. Porque un juicio tiene tres pasos. Aquí en este país. En primer lugar. Viene la investigación del caso. Luego. Basado en la evidencia. Un jurado. O un juez. Da el veredicto. Y entonces. Después que da el veredicto. Se ejecuta. El veredicto. Por ejemplo. Un individuo que mata a otra persona. Primero se investiga todo el caso. Porque es inocente. Hasta que se compruebe culpable. En un juicio. Se investiga el caso. Basado en la evidencia. El juez. O el jurado dice. Es culpable. Y luego viene el tiempo. Cuando se ejecuta la sentencia. Eso es lo que está pasando. En la torre de Babel. Dios no destruye. Sin primero revelar. La evidencia. Que se encuentra. En el caso. Así que dice. Así los esparció Jehová. Desde allí. Sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado. El nombre de ella. Babel. Confusión. Confusión. Porque allí confundió Jehová. El lenguaje de toda la tierra. Y desde allí. Que hizo Dios. Los esparció. Sobre la faz de toda la tierra. Ustedes no quieren esparcirse. Ustedes quieren conglomerarse. En un mismo lugar. Pues entonces. Yo los voy a esparcir. Ahora. Nabucodonosor. Quería. Reintegrar. La Babilonia. Que menciona Génesis 11. Por eso la Babilonia. De Nabucodonosor. Se conoce como. La Babilonia. La Neo Babilonia. La Nueva Babilonia. Él quería restablecer. Lo que había ocurrido. En la Torre de Babel. Y quiero que noten. El espíritu. Que tuvo Nabucodonosor. Muchos siglos después. Porque nos muestra. Cuál es el espíritu. Y la actitud de Babilonia. Génesis. Daniel. El capítulo 4. Y los versículos. 29 y 30. Daniel. 4. 29 y 30. Aquí. El rey Nabucodonosor. Se va a jactar. De. La Babilonia. Que él construyó. Dice al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo. No es esta. La gran Babilonia. Que yo edifiqué. Para casa real. Con la fuerza de mi poder. Y para gloria de mi majestad. Captan. El orgullo. Del rey Nabucodonosor. El mismo orgullo. De los constructores. De la torre de Babel. En Isaías 47.10. Se manifiesta. Ese orgullo. Pecaminoso. Donde está hablando de Babilonia. Y dice. Porque te confiaste en tu maldad. Diciendo. Nadie me ve. Tu sabiduría. Y tu misma ciencia. Te engañaron. Dice el profeta. Y dijiste en tu corazón. Yo. Y nadie. Más. La confusión. De las lenguas. En Babilonia. Fue una bendición. Los constructores. Se dispersaron. Conforme al idioma. Que hablaba. Y se llegó a formar. Un sistema. De naciones. Multinacional. Multilingüe. Y multicultural. ¿Por qué quiso Dios. Esparcirlos. Por toda la tierra. Con su respectivo idioma. Sencillamente. Escuchen. Es muy difícil. Consolidar. A todo el mundo. En el mal. Teniendo. Muchas diferentes naciones. Porque las naciones. No se unen. En una rebelión. Unida. En contra de Dios. Porque cada uno. Tiene su cultura. Cada uno. Tiene su idiosincrasia. Su forma de pensar. Y es difícil. Que se consolide. Todo. En una unión. De rebelión. En contra de Dios. En contra de Dios. Dios propuso. Impedir. Que en el futuro. Hubiese una unión. Que desmoralizara. Al mundo. Completa y totalmente. Lo que querían. Los constructores. De la torre de Bobel. Hermanos y hermanas. Era establecer. Una civilización. Basada. En la grandeza. De la sabiduría. Humana. Pero. Dios. Desbarató. El plan. E hizo mucho más difícil. Que. Todos se unieran. En un proyecto. De rebelión. En contra. De Dios. Ahora. Hermanos y hermanas. Esto. Que hemos hablado. De Génesis. El capítulo 11. Está. En el proceso. De ocurrir. En este mundo. También. Han oído. La palabra. Globalismo. ¿Saben lo que es globalismo? Es. La intención. De. Unir. A todo el mundo. A pesar de sus idiomas. A pesar de sus diferentes culturas. Unirlos. Todos. En un proyecto. De rebelión. En contra. De Dios. En 1909. El sacerdote. Jesuita. Balacías. Parte. Estudió. No. Mejito. Ok. Mucho mejor. Como mencioné. En el año 1990. El sacerdote. Jesuita. Malachi Martin. Escribió un libro. Muy interesante. Que posiblemente. Muchos recuerdan. Las llaves. De esta sangre. Y quiero leerles. Una cita. Que él presentó. En ese tiempo. Todavía no había caído. El comunismo. El muro. De Berlín. No había caído. Y él escribió. En el libro. Que hay una competencia. Entre tres sistemas. En el mundo. Comunismo. Capitalismo. Y la iglesia romana. Y él dice. Y él dice. Hay uno solo. Que va a ganar esa competencia. Fíjense lo que escribió. Hay una gran similitud. Que comparten estos tres competidores. Geopolíticos. Cada uno de ellos. Tiene en mente. Un gran designio. Para un solo gobierno mundial. El comunismo. Quiere un solo gobierno mundial. Sí. El capitalismo también. Sí. La iglesia romana también. Quiere que todo el mundo. Se maraville en pos de la bestia. Sí. Sigue la cita. Su competencia geopolítica. Tiene que ver. Con cuál de los tres. Formará. Dominará. Y administrará. El sistema mundial. Que reemplazará. Al decadente sistema de naciones. No sé si captaron esa cita. Extraordinaria. Uno de los tres. Dice. Él va a formar. Dominar. Y administrar. El sistema mundial. Que reemplazará. El sistema de naciones. Independientes. Una de la otra. La idea. Ya no tener. Naciones separadas. La idea. Es tener. Un solo. Gobierno. Unido. Uniendo todo el planeta. Ahora. Martin. Albergó dudas. En cuanto a cuál de los tres. Iba a establecer. Ese. Nuevo orden mundial. Centrado. En una ciudad específica. Quiero leerles. Lo que él escribió. En el mismo libro. Página 11 y 12. Una vez que la competencia. Se haya decidido. El mundo. Y todo lo que está. En él. Nuestro estilo de vida. Como individuos. Y como ciudadanos. De las naciones. Nuestras familias. Y nuestros trabajos. Nuestro comercio. Y dinero. Nuestros sistemas educativos. Y nuestras religiones. Y nuestras culturas. Hasta los símbolos. Nuestros símbolos. De nuestra identidad nacional. Que la mayoría. De nosotros. Siempre hemos tomado. Por sentado. Todo. Habrá sido. Poderosa. Y radicalmente. Alterado. Para siempre. Siempre. Es decir. Cuando termine. La competencia. Entre los tres. Y uno. Tenga. El poder. Para unir. A todo el mundo. Nuestro estilo de vida. Como individuos. Como ciudadanos. Como familias. Nuestros trabajos. Nuestro comercio. Nuestro dinero. Nuestros sistemas educativos. Nuestras religiones. Nuestras culturas. Y aún los símbolos. De nuestros países. Que son las banderas. Todo. Habrá sido. Cambiado. Para siempre. Escribió. Y luego. Escribió esto. Nadie. Puede. Quedar. Exceptuado. De sus efectos. Ningún. Sector. De nuestras vidas. Permanecerá. Intacto. Nadie. Que esté. Familiarizado. Con los planes. De estos. Tres. Rivales. Tiene. Ninguna duda. De que solamente. Puede ganar. Uno. De ellos. ¿Cuál de los tres. Creen ustedes. Que él dice. Que va. A establecer. Este nuevo orden mundial. El comunismo. No. El capitalismo. No. El capitalismo. Está. En vías de. Desaparecer. Porque todo. Se corrompe. Con el paso. Del tiempo. ¿Quién dice. Él. Que va a ganar. El poder. Papal. Y eso. Lo dice. La Biblia. La Biblia. La Biblia.